Tras las fuertes lluvias, las inundaciones siguen siendo una preocupación en cantones como Corredores y Golfito, donde muchos productores de ganado, cerdos, aves de corral y otros están viendo afectados. Estas imágenes suministradas por el Servicio Nacional de Salud Animal muestran como muchas fincas están completamente inundadas y los animales son los más perjudicados. Se calculan que unas 25 fincas tienen problemas y donde hay unos 1.500 solo bovinos. Por el momento Cenaza tiene alimentos para mascotas, pero no así para estos otros animales. Las inundaciones han hecho que muchos de los pastizales estén en problemas graves en este momento y los animales los han tenido que pasar a comer entre los palmares o en las rondas de las calles. Estamos hablando de alrededor de 1.500, 1.600 bovinos, más un grupo considerable de aves de corral y cerdos. Nosotros, a través de la Comisión de Emergencias a nivel nacional y el Cenaza, se ha conseguido suficientes alimentos para mascotas. La preocupación es mayor, pues para la comida para bovinos hace falta, ya que la recuperación de un pasto es de un mínimo de 40 días. Pero lo que necesitamos es comida para los bovinos. En el momento que se restablezcan las comunicaciones en todas las comunidades, los alimentos para perros y esas cosas que tenemos suficientes, ya lo habrá asumido también el propietario. Pero lo que se nos viene de los bovinos es bastante fuerte, porque recordemos que una recuperación de un pasto nos lleva por lo menos 40 días. Y durante esos 40 días, esos animales no van a tener o van a tener muy poco que comer. Por esa razón, hacen un llamado a la población para que brinden donación de alimentos para bovinos como concentrados. Entonces, si la ciudadanía quiere colaborar con los hermanos de los cantones de Golfito y corredores y con los animales de esos ciudadanos, agradeceríamos que pensaran más en la donación de alimentos para animales. Estamos hablando concentrados de caballo, concentrados de gallina, concentrados de cerdos, vacas de heno, miel, sal y minerales. Para ello, pueden llamar al número telefónico 2771-3505 de la oficina regional ubicada en Pérez Celedón. Y ahí podrán recoger, ya sea ir a recoger los donativos o ustedes lo podrían entregar. De nuevo, y ojalá que nos unamos la gente de Pérez Celedón y les ayudemos a nuestros hermanos de aquí, a nuestros hermanos productores de aquí de Corredores y por cierto. La oficina de Senasa está ubicada en las instalaciones regionales del MAC en San Isidro de El General.